Amigos, ya no sufran más y escucha estas palabras Yo sé que estamos sufriendo por todo lo que está pasando Pero no te agobies, seguimos luchando Pero tú no sufres más, que esto va a terminar y todo se acabará Por favor, ya no sufres más, que todo pasará y todo se acabará Por favor, ya no sufres más, que el tiempo pasará y todo se acabará Siga adelante gente luchadora, que todo no se termina ahora Aprovechemos cada minuto y cada hora Yo sé que estamos sufriendo, también lamentando por toda la gente que se está muriendo Por favor, ya no sufres más, que el tiempo pasará y todo se acabará Por favor, ya no sufres más, que el tiempo pasará y todo se acabará Pero tú no te llenes de penas, demostremos que somos una aldea, unidos para la guerra Yo sé que estamos sufriendo por todo lo que está pasando Pero no te agobies, seguimos luchando Pero tú no sufres más, que el tiempo pasará y todo se acabará Por favor, ya no sufres más, que el tiempo pasará y todo se acabará Por favor, ya no sufres más, que el tiempo pasará y todo se acabará Marvel Loves Para mi comunidad y para Guatemala Como hice